Muy buenas noches a todos los amigos y a las amigas de la maestría en Derecho Internacional Económico. Hoy vamos a hablar sobre Derecho Internacional Privado. Nos acompañan amablemente el profesor Saulo Peralta de la Universidad Católica Santa María y también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el profesor Jorge Marrique de Lara de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también ahora de la Universidad Científica del Sur. Saulo, Jorge, ¿cómo están? Saulo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, Víctor, por la invitación y un saludo fraterno a ti y a Jorge, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Saulo? Un gusto tener este medio y espacio para conversar un poco sobre esta disciplina que nos conecta. Sí. Bueno, yo les conozco, pero no sé si ustedes podrían presentarse un poco con nuestra audiencia, tal vez comenzando por Saulo y luego Jorge, acerca de dónde enseñan, cómo se formaron, cómo les interesó el derecho internacional y el derecho internacional privado en particular. Dios, cuentan un poquito más sobre ustedes. Comenzamos contigo, Saulo, tal vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, bueno, como tú sabes, Víctor, yo hice una maestría en la Universidad de Mastricht en Holanda y en esta universidad tuve de maestro y de profesor al profesor, al profesor, al profesor Rene Van der Groot. Bueno, el Rene es, pues, una de las eminencias que tenemos un derecho internacional privado en la Unión Europea y realmente fue un maestro que me que realmente me condujo en el tema del derecho internacional privado y yo creo que fue, pues, uno de mis mentores, ¿no? Bueno, y por supuesto, también hice otra maestría, una de las cercanas tercero, y ahí tuve otro mentor, ¿no? El doctor Carlos Caravaca, ¿no? Que utilizamos mucho sus métodos, ¿no? Entonces, ahí también me enseñó derecho internacional privado, tuve un contacto bastante hecho con el doctor, este, Carlos Caravaca, que también, para mí, su su libro, su su tratado de derecho internacional privado, pues, es la Biblia de las Biblias, ¿no? De nuestro curso. Es más de cuatro mil páginas, más de cuatro mil páginas, ¿no? Este este compendio de tratado, eh, tratado de derecho internacional privado, y que lo, este, y, 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 que incluso ha salido en la última edición este año, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, eh, como tú sabes, también, y se estuve, eh, eh, en la pontificia, ¿no? Con, eh, justamente, eh, haciendo una pasantía con el maestro Delgado Barreto, que lamentablemente el año pasado, pues, nos quejó. Y, y, y bueno, pues, ahí es donde, eh, obviamente, eh, hemos centrado ya en el tema de la enseñanza específica del derecho internacional privado. Y, como tú sabes, bueno, yo ya, eh, soy profesor, este, como tú, asociado en la Universidad San Marcos, eh, hizo específicamente en el tema del derecho internacional privado, ¿no? Así que, eh, eh, donde más se me he desarrollado en este tema es en el curso de derecho internacional privado en San Marcos, ¿no? Eh, en la Universidad Católica Santa María también, obviamente, tengo, este, un vínculo, eh, más de la perspectiva de, eh, derecho comparado y el derecho internacional privado, ¿no? Porque mi maestría que hice en la Universidad de Maastricht, en Holanda, fue justamente, eh, en derecho comparado, ¿no? Claro, uno de los cursos que llevábamos en derecho comparado era el tema de derecho internacional privado, con el profesor René de Gros. Pero bueno, este, y, y claro, también, eh, eh, he compartido contigo cátedra en esta casa de estudios, ¿no? En la pontificia, también, este, eh, incluso ahora estoy, tan adentro, este verano, derecho internacional privado, ¿no? Estamos en la evaluación final ahora en la, en la propia facultad, ¿no? Pero bueno, este, esa es mi, mi experiencia a grandes rasgos, ¿no? Con mi contacto con, específicamente, eh, curricular, con el derecho internacional privado, ¿no? Y, y bien, pues, este, estamos, eh, eh, eso sería, bueno, pues, a grandes rasgos, tampoco no vamos a hablar de mi persona, ¿no? Eso sería mi, eh, mi experiencia, ¿no? Sobre este tema. Muchísimas gracias, Saulo, y, y, y muy amable también de, 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 de ser tan modesto en lo que nos cuentas, ¿no? Ahora, Jorge, también para, para nuestra audiencia, no sé si nos, nos puedes contar también un poco sobre ti y tus intereses sobre el derecho internacional y también el derecho internacional privado en específico. Y, y también como, como Saulo, en, en las universidades que has podido, digamos, desarrollar docencia, tanto en derecho internacional como en derecho internacional privado. Sí, claro, Víctor, muchas gracias por, por darme el pase. Eh, bueno, yo estoy abogado por la PUC, eh, tengo una maestría en derecho internacional, en estudios avanzados en derecho internacional y economía por el World Trade Institute en Suiza. Eh, además, pues, mi, tengo estudios en la, en la academia de rebechaje en París, Francia, y también pude tener estudios, eh, en el examen academy de, eh, la academia de derecho internacional del área, tanto en el curso de público como en privado, y ahí fue justamente donde ya inicié un poco más mis vínculos con, con esta disciplina. Además, eh, pude trabajar con el doctor Delgado Barreto, que, pues, lamentablemente, pues, nos dejó hace muy, muy poco. Eh, y también fue el quien, quien me dio en última instancia justamente a, a profundizar sobre esa disciplina, y, y ya posteriormente, pude convertirme en docente por la universidad UPC, eh, tanto en los cursos de, de, de derecho internacional privado, como en el curso de derecho de comunicación internacional, eh, y, pues, bueno, ahora también voy a, eh, a comenzar en la, en la católica, entrando también derecho internacional privado, y en la científica de su derecho internacional público. Eh, así que, pues, mis intereses son bastante, eh, diversos en esa área del, del derecho internacional, pero también he encontrado un gran espacio y un gran interés justamente por esa disciplina que nos convoca el día de hoy, que es el derecho internacional privado. Eh, así que, pues, comencemos a, con las demás preguntas. Víctor. Muchas gracias a ambos. Sí, aquí voy a tomar una palabra que Saulo, no voy a robar, voy a hacer copia, el, el, creo que coincidíamos en que el derecho internacional privado puede estar subvaluado, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo abordarían ustedes esa, esa premisa. Consideran, han visto ustedes en las universidades donde han dictado que hayan prejuicios con respecto al curso, prejuicios en el sentido de que tal vez, eh, no tiene gran valor, no, no les va a servir a los estudiantes. No sé cómo han sentido la aproximación en las aulas de, de los, de las estudiantes, ¿no? Tal vez comenzamos también con, con Saulo, Jorge, vamos a interactuar. Bueno, creo que sería Jorge el. Sí. También la palabra, ¿no? Sí, yo acepto la emoción, me parece. Jorge, comenzamos contigo. Sí, claro, esto, yo lo que he visto es que me da esto, eh, es una disciplina que llama mucho la atención. Eh, por su dinámica, porque no es algo muy común, eh, no se estudia, eh, en cursos previos, lo cual, pues, también conlleva que el estudiante se aproxime y aprenda, digamos, nuevos conceptos y una manera de pensar distinta a lo que se ha acostumbrado al estudiado, digamos, cursos de derecho interno. Eh, y también es un curso bastante integrador, porque supone tener conocimiento sólido sobre diferentes cursos previos que el estudiante, pues, ya llevó. Eh, todo lo cual, pues, supone un desafío para el estudiante. Yo creo que, como, como mencionabas, es un curso que llama la atención, pero, y si hay oportunidades para, para ver su impacto práctico en la vida real, pero también es cierto, pues, que, en, en buena cuenta, también, eh, la cantidad de jurisprudencia que sea, que existe, digamos, es reducida en comparación con otras disciplinas del derecho interno. Gracias. Gracias por este primer aporte, Jorge. No sé, Saulo, tú también, si podrías unirte a la pregunta, a la respuesta a la pregunta. Sí, claro, eh, justamente, eh, cuando, pues, estuve, claro, claro, un año entero con, eh, eh, practicando con el doctor, eh, Delgado Barreto, o sea, no practicarlo, sino haciendo este tema de, eh, el intercambio que teníamos en cátedra en, en la pontificia, él me comentó una, una anécdota, ¿no? Algo bastante interesante, ¿no? Eh, me dijo que justamente cuando hablaba con también el maestro Jorge Bendaño, que también, de verdad, realmente, eh, ya no está con nosotros hace bastante tiempo, eh, el doctor Jorge Bendaño le dijo, eh, que el curso de Derecho Internacional Privado, pues, era una disciplina exótica, ¿no? O sea, que es algo, eh, eh, y esto, por ejemplo, y lo contaba el doctor, con, pues, bastante, eh, obviamente con su humor, y todo, pero obviamente, eh, eh, bastante mortificado, ¿no? Eh, pero claro, es que, eh, esto lo, lo decían, eh, los colegas que no se dedican a este tema, que, y sobre todo, que trabajan en, en la, en el campo liberal, ¿no? Como abogados, o como magistrados, en algunos casos, que no llega, pues, este, eh, de cada, eh, cien casos que ves en un, en tu estudio, pues, uno o dos son de Derecho Internacional Privado, ¿no? O tres, por ejemplo, claro, este, si tú ves divorcios, o ves casos de, eh, pues, de cualquier naturaleza, reales, obligaciones, contratos, o lo que tú quieras, eh, entonces, este, lo que ellos revisaban, ¿no? Y solamente de, pues, de cada, o treinta, o cuarenta, o cincuenta casos, uno era Derecho Internacional Privado, entonces, en ese sentido decía que, bueno, pues, es algo que casi no, no lo vas a aplicar, y si lo aplicas, lo vas a tener, pues, este, eh, de manera muy ocasional, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero, es que, claro, mira, si tenemos, si vemos que el código que tenemos actual es, el código, es un código del año ochenta y cuatro, del siglo pasado, que ya está por cumplir cuarenta años, ¿no? Entonces, eh, obviamente, en ese entonces, pues, eh, no, no, no había lo que tenemos ahora, ¿no? Yo digo que ahora, ahora el curso de mayor protagonismo es justamente el Derecho Internacional Privado, ¿no? Porque si vemos todo lo que hacemos diariamente, está relacionado con el Derecho Internacional Privado. El mismo medio que estamos usando en este momento es Derecho Internacional Privado, puro, puro y duro, porque, por ejemplo, la universidad ha tenido que contratar con esta empresa, una empresa, eh, americana, cuya razón social está en Estados Unidos, y si revisamos el contrato, que, por ejemplo, tiene la universidad, por ejemplo, para utilizar este, este medio, obviamente, es, es puro Derecho Internacional Privado, porque son dos empresas que tienen, bueno, dos, una, una universidad y una empresa, eh, que tienen locaciones distintas, cuyo objeto de contratación no se encuentra en el Perú, cuyo, eh, es más, la ley aplicable a este contrato ni siquiera es la peruana, ya la propia empresa impone su propia ley, la ley americana, entiendo que es la ley de California, es más, que ya nos han definido los jueces, prácticamente es un contrato de adhesión, ¿no? Y todos los días, todos los días, estamos utilizando una serie de servicios internacionales como WhatsApp, este, Facebook, estamos, todos, y nos podemos revisar, todo es derecho internacional privado, no son relaciones que tengamos con empresas nacionales, ¿no? Y eso es, obviamente, significa que, eh, nuestra materia se ha convertido, pues, en, como se dice, la vedette, ¿no? De, eh, de este siglo, ¿no? Y sobre todo de estos últimos diez años, desde que, eh, prácticamente todo lo hacemos a través de, eh, los medios electrónicos. Entonces, eh, nuestros estudiantes piensan, pues, bueno, pues, que cuando veamos un divorcio entre un peruano y una alemana, un, un tema, pues, era, pues, este, o un inglés y un peruano, pues, va a ser algo, este, muy raro, ¿no? Es que eso ya no es el derecho internacional privado, o sea, es, pero ya no es lo que, y, y, que, que era, pues, en, en, hace veinte años, ¿no? O treinta años atrás. Ahora es el día a día, es la, es el, el trabajo que tenemos, eh, todos los días. Entonces, eh, eso, eso se ha, se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Y eso es, por ejemplo, algo que obviamente en el código del ochenta y cuatro, para nada se preveyó, y para nada, simplemente decían, bueno, cuando se presente algún caso donde esté involucrado, pues, este, leyes extranjeras y leyes peruanas, y tengamos que, en ambos casos, tener que decidir cuál de las dos, obviamente, aplicar, y etcétera, eh, o qué juez es el juez competente, bueno, ese será, pues, el caso, ¿no? Entonces, ahí está, ahí llegó el código del ochenta y cuatro, pero, el código del ochenta y cuatro ya no. Entonces, por eso, estamos revisando ahora, cuando estudiamos, obviamente, pues, la, el, el, la ley de derecho de internacional privado que ha sacado Uruguay el año pasado, ¿no? Que donde ha separado, donde ha dado la ley, y obviamente, ahí sí ya tenemos un enfoque, ya no el clásico sabiniano que es el que utilizamos, ¿no? Sino, obviamente, ya tenemos, pues, estamos dentro de una perspectiva, obviamente, diaria, ¿no? De comprensión, de desarrollo integral, de el derecho, con, el derecho peruano con otros sistemas jurídicos, y eso creo que es, eso es, eso es, eso es, eso es latente, ¿no? Eso es, es algo, este, interesantísimo, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que, eh, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a redescubrir esta materia, ¿no? Y ver que, cómo influencia su vida, ¿no? Eso es lo interesante, yo creo, que, eh, eh, podemos ver sobre este tema, ¿no? Sí, gracias, Saulo, ahora que lo mencionabas, a mí me, 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 no sé si me incomodaba, pero me pareció bastante, bastante interesante que cuando hubo esta demanda contra Mark Zuckerberg, un jurado aquí de, me parece, del norte, Costa Norte, Peruana, tal vez me estoy equivocando, la discusión no se quiso llevar a lo internacional privado, y lo otro, ¿no? Pero, no sé, Jorge, ¿qué opinas tú de lo que decía Saulo, y si en tu experiencia también ha sucedido algo parecido? Sí, Víctor, gracias por preguntarme, y también esto, comparto la visión que tiene Saulo, ¿no? Hoy en día, pues, cada vez más, estamos, estamos más interconectados, y los contratos internacionales que suscriben, o que suscribimos tanto nosotros, como también los clientes, para los cuales trabajamos, como abogados, investigantes, pues, conlleva a tener un conocimiento del derecho internacional privado. Me parece que también coincide con lo que tú mencionabas, ¿no? De que, en ese caso, la demanda contra el fundador de Facebook, pues, la discusión se llevó por otra causa, ¿no? Y en gran medida se debe también a una falta de conocimiento de esa disciplina por parte de los jueces, y eso también hace, pues, que, o evidencia también en algunos casos la complicidad de la disciplina, pero eso no quiere decir que la disciplina, pues, no sea importante, sino que justamente el día a día y la la cantidad de excepciones que se generan actualmente, pues, nos obliga a tener un conocimiento de cómo funciona esa disciplina. Muchas gracias. Y no sé si ustedes recuerdan en clase, o han tenido, o nos pueden compartir anécdotas de sus estudiantes acerca de que tal vez en un momento tenían no mucho conocimiento, pero ya al final del curso se aproximaron, dijeron, profesor, realmente ya comprendí, creo que puedo utilizarlo, o traen ejemplos al salón y se van dando cuenta de la importancia de la materia. No sé si tienen alguno y alguien, alguno de los dos quiera comenzar. Sí, no sé si Jorge quiere comentar. Bueno, sí, claro, intentado. En mi caso sí tuve algunos comentarios estudiantes cuando vimos el tema vinculados a sucesiones, testamentos, sobre familiares suyos que domiciliaban en diferentes lugares y estaban viendo la posibilidad de poder emitir un testamento. Bueno, traía a la población justamente algunos hechos que ellos estaban viviendo en el día a día y cómo es que esto podría, digamos, embarcarse dentro del derecho de todo ser privado. También, cuando vimos el tema de reconocimiento de derechos, por ejemplo, pues en las uniones entre personas del mismo sexo que han sido reconocidas en el Perú, pues también muchos estudiantes identificaron el tema, que es un tema relativamente actual, y también justamente vieron la importancia práctica de esta disciplina. También en materia contextual, algunos estudiantes, pues, vieron con mucho interés cómo es que esta disciplina, pues, regularía sus futuras relaciones en caso de que ellos, pues, sean contratados, y es creo que lo que muchos estudiantes, pues, también veían con mucho interés por una compañía extranjera, ¿no? O fueran contratados en el extranjero, ¿no? Y eventualmente, pues, surgiera una disputa relación al cumplimiento de obligaciones. Entonces, sí he visto, digamos, comentarios, anécdotas, intereses muy variados, porque nuevamente, pues, esta disciplina es bastante transversal, y eso permite que cualquier estudiante, pues, pueda encontrar, digamos, un área de interés, ya sea por temas patrimoniales o no patrimoniales, en cada uno de esos temas, pues, hay diferentes subdisciplinas que pueden ser de gran interés para el estudiante. No sé si puedes comentarnos también en tu caso, agradeciendo primero a Jorge, si dices alguna anécdota, o me acuerdas algo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto es tratar de, en primer lugar, como te digo, que los estudiantes tienen que redescubrir esta materia, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de, obviamente, del caso de este amparo que interrisionan contra Zuckerberg. A veces nos reíamos un poquito respecto a, a este tema, pero, por ejemplo, otro caso que, que, que los estudiantes les causa mucho, mucho interés, es el caso de, de su cel paredes, el caso de Huarteche. Bueno, es que, es que, es que tú los lees, estos amparos, ¿no? Tú lees estos amparos, que es una acción constitucional, que no es una acción, eh, civil, propiamente dicha, o procesal civil, pero, sin embargo, todo el contenido es derecho internacional privado, porque en el caso de, de su cel paredes, y esta, y el caso de Huarteche, lo que estaban haciendo, era invocar el artículo veinte cincuenta del código civil, o sea, diciendo, oye, tengo, este, mis derechos adquiridos en un tercer país, y quiero que me los reconozcan acá. No que me los reconozca, simplemente que los registren acá, porque yo, yo los he adquirido, y claro, y el artículo veinte cuarenta y siete, dice, oye, todo derecho adquirido, eh, obviamente, al amparo, eh, de un ordenamiento jurídico extranjero, eh, en manera regular, obviamente, tiene que ser reconocido en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, no es que aquí en el Perú yo estoy casado, y me voy a, a la China, y ahí, como no, mi, mi matrimonio allá, no es considerado, o no está de acuerdo a las leyes chinas, allá soy soltero, o me voy a un país islámico, y un país islámico, como dicen, bueno, su matrimonio, eh, es un matrimonio, o civil, no es un matrimonio, este, religioso, no vale aquí, aquí, entonces, usted es soltero, acá. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, social paredes, eh, siempre vimos, eh, todas las figuras, ¿no? Que tocamos cuando vemos el derecho internacional privado. Primero, el veinte cuarenta y nueve, pues, normas de, normas extranjeras, ¿no? Cierto, que este caso sucedió, se casó en, eh, en Estados Unidos, y, eh, con una señora peruana, las dos cientos ciudadanas peruanas, y lo único que hicieron, es venir a Perú con su documento, o sea, su partida de matrimonio, es decir, a la RENIE, por favor, registre. Y la RENIE dijo, oiga, un momentito, ¿qué, qué es esto, ¿no? Entonces, este, este matrimonio viola el artículo veinte, eh, eh, el dos, tres, cuatro, ¿no? O sea, que debe ser el matrimonio, el soñón entre varón y mujer, ¿no? Pero, claro, este, eh, eh, sus emparedes de frente invoca el veinte cincuenta, dice, oye, es un derecho adquirido, es un derecho regularmente adquirido ante un, ante una instancia jurídica, eh, regular como es, pues, un estado extranjero, como es estado, un estado, no sé si era California, no me acuerdo qué estado fue donde contrajo matrimonio, pero invocaba la ley, incluso invocaba la ley de ese estado, es decir, lo que era perfectamente, eh, eh, legal, porque por eso no había tenido ningún problema al momento de casar. Igual el caso Gartiche, ¿no? Igual, entonces, eh, entonces, si leemos, si, si, si prestamos atención, no es, pues, un caso constitucional, ¿no? Es, es un caso de derecho internacional privado. Tanto así, que la propia Redniec, en su contestación, interpone, deduce una excepción de orden público, ¿no? O sea, igual, ¿no? A la excepción del artículo, igual del artículo, este, veinte cincuenta, también dice, obviamente, pero, ahí dice, pero, tiene que estar de acuerdo, obviamente, a, a menos que no cause conflicto con el orden público, ni con las buenas costumbres en nuestro país. Entonces, y, y eso lo deduce la, eh, el, eh, ¿cómo se llama? La Redniec. Entonces, si vemos todos los argumentos que se emplearon en este caso, y en este, y en este, y en los casos, fueron casos, fueron, eh, obviamente, temas de derecho internacional privado, ¿no? Entonces, eh, no somos la isla que éramos hace cuarenta años, ¿no? Ya no somos, este, eh, ya el juez, como dice, eh, Jorge, no, no es que tiene que mirar hacia adentro, y simplemente ser un excelente dominador del código civil, y de las formas procesales de nuestro país, sino que, obviamente, tiene que abrir, este, tiene que abrir sus perspectivas, porque si no, no se estaría cumpliendo el principal, eh, requisito de nuestro, de la, de, en la razón de ser de nuestra profesión, como abogados, que sea la justicia, ¿no? Entonces, si el juez se va a limitar, aplicar el derecho interno, para decir, bueno, esto lo resuelvo de acuerdo a lo que dice el código civil peruano, y se acabó, porque yo soy un juez peruano, y no se da cuenta, y no se da cuenta que está el veinte cuarenta y siete, que le dice, oye, un momentito, las normas de conflicto son normas especiales, por eso el derecho internacional privado se basa en normas especiales, que son las normas de conflicto, que no son las normas ordinarias, y que estas normas nos llevan, nos abren el, le dice al juez, oye, un momentito, si la norma de conflicto te dice que tienes que aplicar una norma, eh, eh, material extranjera, y la tienes que aplicar, no tienes otra, no le dice, oye, bueno, evalúa, este, no, 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 señor, tienes que aplicar, es la regla, es la regla. Ahora, a menos que encontraras una excepción de orden público, o vaya contra las buenas costumbres. Claro que, una vez, también me acuerdo de un, de un foro de hecho internacional privado, dijimos, bueno, es que este es el, como se dice, el escudo que tienen los jueces para escaparse, ¿no? Decir, bueno, ya, 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 entonces, eh, todo es, pues, contra el orden público, ¿no? Todo es, este, eh, el hecho mismo de que, pues, este, un matrimonio, estábamos en, bueno, lo apoyé en el tema de, eh, la reforma del código civil, que debería haberse, había, ya deberíamos tener un código civil desde el año dos mil diecisiete, sino que por la, hemos vivido de, de salta o de mata, estos últimos, eh, eh, cinco años han sido simplemente de inestabilidad jurídica y política, pero, este, sin precedentes en nuestro, bueno, ha habido, eh, al menos en los últimos veinte años en nuestro país, pero, eh, yo creo que si ya hubiesen entrado esas reformas que se planteaban en su momento, obviamente estaríamos a la altura de lo que es el sistema actual, ¿no? El sistema, eh, obviamente, combinado, y, 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 no significa que algunos alumnos piensan, y eso es lo que decía, este, Jorge, que no es que tengas que saber todos los sistemas del mundo, porque primero que es materialmente imposible, y segundo que tampoco no es necesario. ¿No? Entonces, simplemente, eh, eh, enfocarte en el caso específico, y si tienes que aplicar el derecho extranjero, pues, este, tienes que aplicarlo, tienes que estudiarlo, ¿no? Como lo es tú, como estudias todo caso interno. Entonces, debe ser de la aplicación diaria, entonces, y es de la aplicación diaria. Y lo tenemos, ¿Ah? Porque, eh, prácticamente, los que nos dedicamos a esto, ya no, este, estamos utilizando los, las aplicaciones tradicionales, simplemente, de, eh, los, este, el, la publicatura, o si no, el arbitraje, ¿No? Si no, ya, el, la negociación directa. Ah, yo ya, bueno, prácticamente me he dedicado al tema de negociación directa con colegas, pues, a través de este medio, por ejemplo, así como estamos ahora, pues, estamos conversando con colegas de cualquier parte del mundo, y estamos arreglando temas de derecho internacional privado en tiempo real, ya no necesitamos, eh, pasar por el, lo que decían el día crucis, que es, pues, pasar por un poder judicial en el mundo, porque obviamente significa, eh, de hecho, internacional privado, no solamente significa que primero tengas que determinar el juez competente, que en segundo lugar, veas la ley apical, y en tercer lugar, hacer que esa sentencia que has obtenido aquí, o en un país, hacerla valer en el lugar donde tenga que surgir efecto, para eso pasar el ex ecuatum. Entonces, obviamente, eso, eso significaba para muchos decir, bueno, pues, esto es un día crucis que, eh, eh, quiero, pues, este, evitarlo, pero no, 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 estamos nosotros ya obviamente en pleno siglo, este, veintiuno, prácticamente llegando a la primer cuarto del siglo veintiuno, así que, eh, obviamente, eh, ya, eh, todo eso quedó en el pasado, y por supuesto, estamos ya en plena aplicación de todo lo que enseñamos, ¿no es cierto? Tal vez esa era la frustración de los que, eh, los que nos precedieron en la enseñanza de derecho internacional privado, porque veían, sí, pues, que efectivamente, en ese tiempo, la situación tecnológica no daba, ¿no? Para, para, eh, que fuese, eh, de aplicación tan común. Pero ahora, pues, podemos decir lo que es prácticamente, eh, el día a día, ¿no? Esa sería mi experiencia, mi querido Víctor Injol. Eh, si me permite, ¿se haría algo más, Víctor? Sí, sí. Eh, yo, bueno, coincido con lo que comenta Saulo, y, y también creo que, eh, el derecho internacional privado se presenta como una herramienta que los abogados jóvenes pueden usar, porque si el juez no lo conoce, y tampoco la mayoría de abogados lo conocen, pues, es algo que te puede destacar, y te puede ayudar a ganar muchos juicios, porque justamente lo que comienza Saulo es algo del día a día. ¿Qué pasa? Que muchos abogados y jueces, pues, deciden desviar la discusión a otras disciplinas, porque es lo común, lo más sencillo, lo más manejable. Pero con conocer esa disciplina te permite justamente manejar una discusión y llevarla justamente por el, por el lado que, que tú crees conveniente, y, pues, tener una posición sólida. Creo yo que eso, pues, le permite al estudiante también ver el lado útil a esta disciplina, y evidentemente, pues, es una disciplina que cada día se usa más, porque estamos en contacto cada vez con, con esas situaciones, contratos que se generan entre personas domiciliadas en diferentes lugares, personas que suscriben actos jurídicos, que los vinculan, matrimonios, pensamientos, eh, y demás. Todo eso, pues, nos hace hoy en día más importante, más necesario que manejemos esta disciplina. Muchas gracias. No, no quiero abusar de su tiempo, pero, pero justo hablando con ustedes, se me, se me ocurrió algo, ¿cuál creen que va a ser el, el futuro del derecho internacional privado aquí en Perú? ¿Creen que a la larga dado que en todo este tema de aplicaciones y demás es contractual, el mercado solo va a regular que aceptemos derecho de otro país, y los jueces van a ir aprendiendo a aplicar el derecho de otro país, o más bien, abstenerse de aplicarlo, o creen que va a poder darse algún cambio legislativo en los, en los futuros años? No, no sé quién. ¿Quién quiere decir? Bueno, si desea, leamos la palabra Saulo. Sí, bueno, es, es inevitable, ¿no? Ya, ya está ahí, o sea, el trabajo que se realizó y que, por tanto, hizo el doctor Eduardo Barreto, eh, está ahí, ¿no? O sea, eh, ya se había proyectado todo este tema, bueno, estamos hablando del año dos mil diecisiete, o sea, no estamos hablando cinco años atrás, tres años atrás, ¿no? Eh, y que ya se había, eh, previsto en base a las reformas que se están dando en los, en los diferentes, eh, sistemas en el mundo sobre el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo que toda Argentina en dos mil quince ya entró su nuevo código, eh, civil y comercial, ¿no? Entonces, eh, eh, Chile está por sacar su nuevo código, eh, civil, eh, en estos meses, ¿no? Eh, eh, Ecuador, eh, también hace, hace poco, también ha hecho su última reforma, o sea, eh, nos estamos quedando atrás, ¿no? Nos estamos quedando atrás, ¿no? Eh, como país, eh, en cuanto materia regulatoria en este tema, porque por las circunstancias que estamos viviendo, nos estamos dedicando a vivir el día a día en la zozobra que implica vivir en un sistema jurídico, en un sistema donde, eh, inestable políticamente en el que estamos, y eso obviamente repercute en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, la gente más está preocupada en ver el ámbito, por decir, eh, del día político, ¿no? Eh, están preocupados en ver la constitución, están presentados en ver, eh, estos temas, pero no se preocupan en en actualizar nuestras normas de que le que vincula a las personas, ¿no? A nosotros. Todos los días estamos involucrados ahora cada vez más en temas de derecho internacional privado y y no tenemos soluciones claras, al menos que nos da, eh, nuestro propio ordenamiento jurídico, ¿no? Eh, y entonces, eh, no le, eh, obviamente tenemos que nosotros que, eh, conocemos de esta materia, tenemos pues que, eh, eh, utilizar, ¿no? Como, como se dice, no solamente nuestro sistema jurídico, sino, eh, general, eh, el derecho comparado, porque obviamente, eh, no podemos dejar indefección a nuestros, a la, a las personas, ¿no? Al, al ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie está involucrado ahora en el derecho internacional privado. Entonces, obviamente, ya no es ajeno a nosotros. Antes mirábamos otros, eh, como una rareza, a veces, otros sistemas jurídicos, el alemán, el francés, pero ahora nuestros estudiantes tienen que imbuirse, eh, en esos temas. Tienen que imbuirse porque, eh, obviamente ya, eh, eso es del día a día, ¿no? Eso es del día a día y que afecta a todos. Y no afecta, pues, a algunos, ¿no? Algún aventurero que se iba a extranjero y a veces pasaba por un extranjero y ahí se producía una relación, ya no es eso, ya no, ya no tienes que salir, lo es que lo, lo que pasa es que ahora ya no tienes que salir del país, ¿no? Ya no tienes que salir del país para estar involucrado en un tema de derecho internacional, ya no tienes que viajar o estar en contacto físicamente con otros sistemas jurídicos, ¿no? Sino que ya estando aquí, inmediatamente ya tienes contacto con todos los sistemas jurídicos del mundo, ¿no? Y eso creo, y eso lo, y eso lo hablamos con los estudiantes, decimos, oigan, a favor, este, no vean esto como, como un tema que, que lo verán rara vez, o que fue un tema del siglo dieciocho, porque se tocan algunos casos clásicos, ¿no? Del siglo dieciocho, del siglo diecinueve, del siglo veinte, que se utilizan como material didáctico, pero ahora, pues, estamos en otra evolución del derecho internacional jurado, ¿no? Y sobre todo el comercio internacional, ¿no? Tú, Víctor, que estás, eh, tan empapado en el tema de comercio internacional, pues, sabes la dinámica como varía, ¿no? O sea, año a año sabemos que todas las normas y todos los sistemas que estamos, eh, eh, pues, estamos en una nueva, en una perspectiva, ¿no? Y algo que no entienden, por ejemplo, ¿no? Acá cómo le puedes hacer entender a un juez que hay normas privadas, o sea, ni siquiera emitidas por estados, ¿no es cierto? Sino que hay normas emitidos por órganos privados que son de obligatorio cumplimiento en el mundo, ¿no? Y eso me refiero a los cinco termos. Los cinco termos no los emite un estado, ¿no? No es un tratado internacional, o sea, no tiene la vinculada teoría de un tratado internacional y tampoco lo tiene, eh, como una, eh, norma, no es tampoco emitida por el estado francés, sino es emitido por la Cámara de Comercio de París, o sea, que es un órgano privado que emite normas y que son vinculantes, o sea, tú con un chino, cuando haces un comentario, cuando haces un trata, un, un contrato, te manejas con puro incontentro, y el chino, obviamente, y, y los dos estamos sometidos a ese tema, o sea, tú no hablas con un ruso, bueno, un ruso era un poco difícil, pero, eh, con otros países, eh, o tailandeses, etcétera, que con nosotros estás todos los días conversando, no, ya no, no, no hablas en términos de normas, o de tratados, o de estados, sino hablas incluso de normas de carácter emitidos por, no, por, por instituciones privadas, ¿no? Entonces, eso tiene que entenderlo, ¿no? O sea, ya no es que el juez acá te dice, oye, pero si no es jurisprudencia vinculante, pues yo no la aplico, ¿no? Si no me demuestra que, o sea, el tribunal constitucional ha dicho que no es, no es, este, esta es jurisprudencia, pero no es vinculante, así que para mí me va y me viene. No, señor, no, señor, estamos, estamos, yo creo que ante una revolución del derecho y a un cambio sustancial y eso es lo que tenemos que hacerles entender, no solamente al juez, sino a aquellos que vienen tras de nosotros, que son los estudiantes, ¿no? Que también son los que finalmente van a aplicar todo este tema en la realidad, ¿no? En su vida diaria. Gracias, Saulo. Jorge. Sí, claro, Víctor. También coincido con Saulo. Me parece que, ¿hacia dónde vamos? Pues, es una pregunta muy interesante. Creo que el derecho de Estado Social Privado, pues, hace mucho tiempo que está acá, dando vueltas, y ya depende justamente de nosotros, como operadores jurídicos, darle un uso práctico y evidenciar su necesidad. La sociedad cada vez más necesita de operadores jurídicos que manejen la disciplina. Tanto de abogados como también de jueces. Y es pertinente que se haga un conjunto de reformas, porque hay un conjunto de normativa, el Código Civil, el libro décimo, el Código Civil, en su momento, pues, aspiraba a poder solucionar un conjunto de problemáticas, pero el mundo ha cambiado. Ha cambiado muy rápido y requiere justamente de llenar un conjunto de vacíos, derogado algunas normas, incluir algunas otras nuevas, y todo eso, pues, con la finalidad de poder permitir que se puedan absorber un conjunto de problemas jurídicos que suceden en el día a día. Dejar esto, o mejor dicho, confiar en que los privados, pues, van a solucionar todos estos problemas, podría ser una opción, pero en términos prácticos, pues, no sucede, ¿no? El manejo que puedan tener los privados sobre temas de derechos de todos los privados, pues, competente, o pactos sobre ley aplicable, cláusulas, y demás, pues, todo esto hace o genera como consecuencia que no necesariamente se vayan a absorber todos esos temas en un contrato. Y la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar cuando esos temas no sean absolutos en un contrato? Pues, evidentemente, alguien va a tener que solucionar la disputa en caso que surja una. Y para ello, pues, requerirás de abogados y de jueces que conozcan esa disciplina. Entonces, es inevitable. Se tiene que manejar, y hoy en día en un mundo del cual, pues, el Perú apuesta por integrarse cada vez más en la economía mundial, y cada vez más vemos a empresarios que exportan productos, que importan productos, pues, es necesario. El mercado te demanda eso también. Entonces, yo creo que ahora, si hacia dónde vamos, pues, yo creo que vamos hacia la necesidad imperiosa de manejar esa disciplina, usarla, y también pues, tener que reformarla para el mejor uso para los usuarios jurídicos. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a ambos. Creo que han quedado muchos temas sobre el tintero. A quienes nos han estado viendo, a quienes vean después el video, por favor, escríbanos en los comentarios para poder reunirnos nuevamente. Igual, ya saben, quienes estén interesados, que en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Católica de Santa María, también en la UPC y en la Científica del Sur, hay cursos de derecho internacional privado para que puedan, digamos, acudir a ellos. Y espero que tal vez luego podamos unirnos y conversar también con otros y otras colegas de otras universidades de las distintas provincias del Perú. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Saulo. Que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego, Saulo. Hasta luego, Víctor. Un gusto. Chao, Jorge. Chao, Víctor. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias a todos y todas por vernos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Muchas gracias a los que nos han